...de paz, Humberto de la Calle, ha dicho que esperaba que esta pausa fuera breve. Si se llega a un acuerdo final, este mismo se pueda aplicar de manera expedita, sin obstáculos y con la mayor participación electoral posible. Esa es la única finalidad del proyecto de ley presentado. El proyecto de ley presentado en el día de ayer no convoca a un eventual referendo, ni mucho menos determina su contenido. La eventual concreción de este o cualquier mecanismo depende de lo que las delegaciones acuerden en la Habana. Por último, el gobierno continúa en la mesa de diálogo. El diálogo continúa. Se espera que el tiempo que dediquen las FARC al estudio del proyecto de ley sea breve para retomar pronto las conversaciones. Bueno, y vamos a...